Música Se acercan al palco judicial durante el cuadrón 56 Cualeguaychú de Jettarmería Nacional Un suavaterano de Juan Pérez Matías Machuca Las escoltas, sargento Laura Castellano y sargento Patricia Mada Música Segundo jefe de cuadrón 56 Cualeguaychú de Jettarmería Nacional Comandante David Gustavo Jaque Ayudante, segundo comandante Raúl Soto Música Escoltas, ayudantes de segunda Luis Alfredo Jaque Escoltas, ayudantes de segunda Hugo Iván Alegre La prefeitura ofrece el servicio de policía de seguridad en la navegación Actúa con carácter exclusivo y exclusivo en bares, ríos, lagos y demás aguas navegables Se acercan al palco ahora La policía departamental Cualeguaychú de Jettarmería Nacional Su policía departamental Cualeguaychú de Jettarmería Nacional La bandera nacional cortada por aquí a Ruyo y los escoltas Elitian, a Castro Cristian y el agente Miguel Efraín Mujeres y mujeres en permanente capacitación y con mucha agoración Que brindan a la comunidad el servicio de seguridad Se acerca ahora al palco el servicio penitenciario Servicio penitenciario Con jefe de unidad alcalde mayor Júlio Inicio Rache El jefe de agrupación El jefe de agrupación Rodrigo Portillo A cargo de la bandera argentina Su ayudador Diego Martín Salud Días Volta Diego Martín Padrán coat Se acerca ahora Gracias. Gracias.